Podemos sacarlo así de aquí, porque nadie le va a sospechar que sacarlo con un uniforme de oficial en ese helicóptero. El problema es que la suya no le sirve, yo creo que la suya tampoco. Yo creo que sí que la suya la puede servir. La suya sí, el pantalón de petán y la camisa suya, me sirven. Y le queda como una blusita. Yo creo que la mía le queda apretada, porque yo estoy flaco ya. Déjame ir posicionando a Lely entonces, para que no... A usted yo no le voy a dar la volante de Lely, no. A mí, quisiera... Ah, yo le iba a decir que quisiera a usted, a alguien que vuele como yo, porque yo tomé clase. ¿Usted sabe cuántas horas tengo yo de vuelo? ¿Cuántas? Usted tiene un uniforme que me prende. Yo tengo 17.800 horas de vuelo. Bien, comenzaría a ver. Ah, no, pero usted me lo dedique a ese avión y vaina, eh. No, no, lo que pasa es que... A mí me gusta eso, yo lo cojo de hobby, eh. ¿Usted sabe lo que gano un tigre que pilota eso y esa cuestión? ¿Qué gano, qué gano? No, que gana mucho cuarto. Ah, sí, no, pues yo he trabajado un tiempo en eso, moviendo paquetes de Colombia para Estados Unidos. Pero eso fue... Yo dejé trabajar con esa compañía ya. ¿Pero paquetes de que? ¿De curriela y báyte así? Ah, sí, sí, de las devoluciones de Amazon, usted sabe. Ah, ok. Déjame ir sacando a Lely entonces. Sí, sí. Saque eso, vamos. Y el paquete de curriela, dice. Anda. El helicóptero, vamos a ver si ellos saben volar. Vamos a ver si ellos saben volar. Oh, de aquí es que ustedes ubican todos. Por eso es que saben cuando una gente viene a andar duro por ahí. Hay que se ven toda la cámara de la Siri. Por aquí. Hay que se ven toda la cámara de la Siri, de aquí, de afuera. Dele por el área de... Por la excepción. Stairs. Por la calera, que dice Stairs. Ok. Dígame, machutico, ¿cómo te estás? Yo me encuentro bien, en salud. Oh, eso está bien. Dicen que la gente chiquita dura muchos años, vivo. Dura más que lo grande. Sí. Sí. Es que con nada ese cuerpito se engaña. Usted bebe un refresco y ya usted con eso dura un mes. Usted no gata. Usted es de tres cilindros. Le suba el helicóptero, hagáme el favor. Él no gata, gente. Un motor de tres. Es que tiene el motor de... El motor híbrido que tiene... Que tiene el BMW i8. No lo gata nada. Yo soy de ocho. Viste, urbo, panito. Yo sí consumo. Lich, ven aquí, ven aquí. Es el que fuma. Es el que fuma. Ahí tiene. Lich, ¿y de qué es la enfermedad que usted tiene? Un cáncer terminal tengo, en verdad. ¿En los pulmones? No sé de terminado, pero sé de terminado que tengo un cáncer, que me están matando poco a poco. Aquí vinieron varias gentes reportando que usted está fumando mucho, yo. Yo no fumo, en verdad. Yo no fumo, en verdad. Yo no fumo. ¿Cómo así? Póngase, póngase la ropa y debuto. ¿Me la pongo? No, no, al caballero, al caballero. Oh. Se llama operativo, caballero. ¿Y no es chivato de hombre este? No, eso no es de los mejores hombres. Ah, es de confianza. Lo único que él sabe es que usted se va a poner un uniforme. No, no, para que la gente no puede saber que yo soy policía infiltrado, oíte. No, no, tranquilo. Yo se lo dije, para si se riega por ahí, ¿sabe que fue él? No, pero... Lich lleva eso hasta la muerte, ¿verdad? O sea, eso es poco. Como él se está muriendo casi ya, eso no me preocupa, está bien. Algunos tienen que mencionar que me voy a morir siempre que me ven, bro. Ah, pero es que tú crees que tú eres eterno, todo el mundo. Se va a morir uno antes que otro, pero todos vamos para allá. Claro, pues procedan. Si necesitan algo... Guau, pero qué bendita, águila. Ya se ha montado un helicóptero antes. Oye, dame la volanta para que usted vea. Yo en verdad soy yo nada más que se vola por esa zona y se lleva para allá. ¿Usted? Sí. ¿Venga. Confía, porque mi vida también está en juego. A ver, a ver, a ver, machu. Venga, para que me copilote ahí. Vamos a ver si usted es buen copiloto. Vamos, lo voy a poner a prueba. No, pero usted quiere saber dónde vamos. Siempre lo va a poner a prueba. A ver, machu, usted venga, que usted... Usted se le ve que sabe de eso. Me pasé. Bueno, da ahí. Arránqueme motores, señor Petán, que estamos casi saliendo. Ahora mismo, arrancando motores. Ok. Perfecto. Prepáreme el instrumento. ¿Quién tiene una guitarra, machu, de ahí? ¿Cómo fue, cómo fue? Una guitarra que sí tiene. No, 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 no. Eso no, eso no, eso no. Nada. Vamos con el check-in entonces. Motores, listo. Listo, listo. No hay que pasar nada de eso, porque aquí en verdad yo soy un piloto experimentado. Vámonos. Ay, papá, Dios. Vámonos. ¿Por qué la gira está como torcida para el lado mío? Porque estábamos haciendo un giro, caballero. O usted la gira en... Posición reta. No, y cuando viene a ver el asiento mío está más bajito. También se está yendo para el lado mío. Es probable. Sí. Pues, cuidado, cuidado, muchacho, que tú te vas a casar. Tranquilo, caballero. Usted no ha hecho operaciones donde tiene que sobrevolar a baja altura. No, yo sí. Pues, tranquilo. Usualmente Lely conmigo siempre va a baja altura. Claro, ¿y usted cree que...? No, porque esa es mi manera de manejarle. ¿Y usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil? ¿Qué es fácil? No, 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 que si usted cree que es fácil andar así bajito, no es fácil. Usted es un pilotazo. Ah, no, no es fácil. Yo tuve que durar mucho tiempo manejando eso. Claro, claro. Yo sé que sí. ¡Ay, papá, Dios, papá, Dios, lo vi ahí mismo, lo vi ahí mismo, la piedra. Tranquilo, lo que pasa es que hay que hacer ese tipo de cosas para camuflajearse. Para que no nos vengan, que vamos llegando a la zona. En camuflajearse, ¿usted sabe? O sea, por detrás de los lugares que son un poquito... Caballero, caballero, ¿qué? Ay, machute, machute. Ay, no traímos nada. Por lo menos un paraguas para bajar más suave, me dan un caso. ¿Qué? Un paraguas, porque... Ah, perece, déjeme enseñarle la novena maravilla del mundo. Mírala aquí. Vamos a dar un tour que vinimos. No, por aquí aprovechar, para que usted sepa, ahí fue que se tomó la foto desde el fondo de perfil de Windows, ¿usted sabía? Es verdad. Sí, usted la puede buscar en internet, fondo de perfil de Windows. Y ahí... ¿Usted era guía turística? No, 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 yo no era guía turística. Pero no es entre... Sí, pero espérese, que tiene que ver bien el ángulo. Fue más o menos de aquí para allá, usted la busca ahí en internet. Ay, papá. Y le va a salir. Ay, santo Dios. Aquí fue que se tomó esa foto, ya usted sabe. Ay, santo Dios. Vamos subiendo. A ver, María Purísima. Pero todavía te lo ha confiado con todo lo que ha visto. ¿No ha confiado? Yo confío, pero aún así me asusto. Oh, oh, pero confío. Por lo menos conocimiento de volar usted tiene. Ahora, de volar prudentemente, no creo. No, porque yo puedo volar prudentemente también. Vamos a eso, entonces. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Más suave, uno va más suave, tranquilo. Ahí le gusta. Pero está como que muy suave. Ok, ¿y qué es tan lejos, guapo? Pero tomamos a... Estamos llegando. Frente, atención. ¿Usted ve esa playita de ahí abajo? Ajá. No es ahí. Ajá, entonces ¿para qué ve esa playa? Para que sepa que no es ahí, para que la tome de referencia. Ok. Eso era para referencia, pero... Esta que está aquí abajo, ¿usted la ve esa? ¿Ese muellecito está ahí a la derecha? Ajá, el muelle que está ahí. Ajá, ahí tampoco. No es ahí tampoco. Ajá, decídese, decídese. ¿Y entonces? No es ahí tampoco. Ahora, pero ¿usted ve ese faro? ¿Es el faro que está ahí adelante? ¿Con la casa que está al lado? Yo me imagino que ahí tampoco es. No, ahí sí es, ahí sí es, ahí sí es. Ahí sí es. Esa casa que está ahí. Y en verdad yo no sé si usted tenga una cámara. Esta vaina se ve de lejos, pero yo ni me quiero pegar. Porque ahorita nos mandan una vaina y suena pipi, pipi. Yo tengo binoculares aquí. Pues vamos a pararnos en esta montaña entonces. Para que ustedes hagan su trabajo. Ya yo lo traje, me encargué. Ustedes hacen el retante. Yo creo que aquí estamos un poquito lejos. No sé si los binoculares de ustedes lleguen hasta allá. Vamos a ver si se llegan. Verifique entonces ahí. Frente a Maryville, macho. Ahí. Hay un puma aquí. ¿Dónde está el puma? Ah, vale, claro. Sube para arriba y colóquate detrás en el asiento. Binoculares. Binoculares, binoculares. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer eso, tranquilo. Yo voy a ver con esto. Ok. Tengan cuidado, en estos montes hay unos animales salvajes. Mira, pues ustedes me culen. Usted va chequeando los animales y nosotros lo son. ¿Y para que me muerdan a mí? En estos montes hay animales salvajes que muerden, es verdad. ¿Se acuerdan? Galán una kilo mordió una vaina. Casi no se ve usted ahí, ¿no? No, no, por eso es que lo estamos haciendo. Desde la luna aproximadamente ya usted no se ve. Ya de ahí esa distancia prudente, ya usted no se ve desde la luna ya. ¿Ve algo me chute? Pues insido, los binoculares que usted me trajo. El gente no le funciona. Están empañados de limpio, ¿lo? Vaya, ve usted si le funciona o no. Mira, ¿me funcionan o no? Déjame ver. Sí, sí, está roto, está roto. Está roto el cristal. No se ve nada. Venga. Machu, se va a perder de nada. Dios mío, lo van a agarrar. Lo van a agarrar ese hombre. Ve. Están rotos los lentes que usted me dio. ¿Qué tuviste, Machu? ¿Estaba así? Nadita. No se ve nada. No, pues vamos para allá entonces. Si usted tiene su valor, vamos para allá. Que algo tiene que haber ahí. Vamos a cerquearnos un chismejor. Vamos para aquella montaña, a ver. Vamos para aquella, exacto. Venga, vamos. Pero cualquier cosa. Yo vine al mago. La cámara. Sí, sí, con una cámara se ve, pero yo no tengo, ¿no? Cualquier cosa yo le doy con esto. Me voy a hacer una vuelta a ellos, gente. Te van a ver. Pero eso cuando no vayamos de aquí para allá. Ojalá que aunque sea un Anunnaki aparezca por ahí. Para que me den banda con eso. El celda. O ya la del celda, la del celda. Hay que tener cuidado porque ellos han andado por esta montaña. Ellos han andado por esta. Yo lo he visto. Ellos bajan de aquí. Tiran bazooka de aquí para abajo. Ay, papá de Dios. Y está cayendo la noche. ¿Qué tal ahora que salen? No he visto un solo movimiento. Apure que usted lo verá. Paciencia. Que todo llega. Venga, patrón, venga. Está lindo el eliloco. Ese el líder de la poli está bello, manito. Dios se lo bendiga. Bueno, no. Ojalá que se dañen token. Eso que me caen atrás, mire. Cuando ya ando en delincuencia. Vamos a chequear. Mira, ve bien. Me estoy dando una meada, gente. Necesito ir al baño. Estoy viendo una casa. Ajá. Estoy viendo un don bebiendo allá abajo. Ajá. Yo veo en la calle ahí dos gente caminando. Sí. Déjeme ver. Déjeme, présteme esa vaina para ver. Para confirmar que es lo que es. Eso déjeme ver. A ver si es el que limpia. Yo lo conozco a todos porque yo le di seguimiento y duré par de horas plantado. En un monte verificándolo. Pero yo me voy a tirar de suelo. Espérate. Ok, ¿tú ves? Venga, vamos para allá. ¿Queréis ir a presentárselo? Ey. Ay, qué maldito. ¿Queréis ir a presentárselo? Vaya, hable con ellos. Baje, baje, baje. Bueno, esa gente se ve inofensiva. Está bien. Yo le voy a hacer una muestra. De que ellos son inofensivos. Súbanse en el helicotro. Ven. Ok. Vamos a hacer una muestra. De que ellos son inofensivos. Ok. Ok. Así me gusta. Vamos a hacerle una muestra. Pero gente tranquila de su campo. Ahí, macho, le póngase adelante ahora. Lo quiere mandar adelante. ¿Tiene miedo él? No, no. Si no, que me siento más cómodo aquí atrás. Guau, hasta yo. Pregunto. ¿Tengo que sacar? Como usted entienda. Pero como usted dice que son inofensivos, ¿verdad? Esa gente cuando viene a ver. Son de ahí que atienden esa cuestión ahí abajo. Cuenta. Empieza a contar ahí. Del uno para arriba. A ver cuánto usted llega. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Qué? ¡Ay, mi madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! Pero ellos son inofensivos. Sí, esa gente no hacen nada. Ellos son... Ah, no. Pero espérate. Dame un segundo. Me tiran. Ahí me tiran. Sí, yo no... Lo dejo ahí. Lo dejo ahí en la quinita para que hable con ellos. No, no. No, 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 no. Déjeme ahí mismo. Mira, ¿me puedes aquí? Ay, Dios mío. En el aire está bien. Déjame pasar por donde ellos para que usted le dé un mensaje, entonces. No se acerquen mucho. Son mucho, son mucho. Vámonos. Míralo. ¡Ay, mi madre! ¡Él está blindado! Él tiene algo de blindaje, pero porque yo estoy atrás. Entonces, son inofensivos. Yo soy el sospechoso principal, entonces. No. No me creen, entonces. Yo le creo, Charlie. Disculpe. De ahí para ir a usted que se encarga. No tengo nada que ver con eso, ¿verdad? Yo no estaba aquí. No, chico. ¿Qué cosa? ¿O quiere volver? No vio bien. Déjeme del otro paseo para que usted lo vea bien más de cerca. Sí, sí, sí. Yo vi bien. No, no, no. Usted no lo ha visto. Usted no lo ha visto nada. Yo voy a hacer una maniobra que yo no voy a poder dar. No, porque usted lo va a ver bien. Ay, Dios mío. Presta atención para que lo vea bien. Mira, Charlie, yo soy el guapo. Usted va a tener que borrarme estos expedientes para que yo ni siquiera salga mi nombre y la policía. Que si esa gente ve... No se acerquemos. Tranquilo, que ellos no nos van a ver por aquí abajo. Ah, gracias. Cuidado. Ellos no nos van a ver por aquí abajo. ¿Lo vio? Sí, sí. ¿Lo vio? Por aquí ellos no tienen ángulo, palano. Estamos cubiertos por las rocas. ¿Y dónde te ves? Ok, vamos a poner hipotéticamente que sí, que yo le creo. Ajá. ¿Y quiénes de quiénes son esos tígeres? Esa gente son de la élite. Son de la élite. No sé qué raro que no nos han mandado un par de bazucazos. Yo porque confío en mi pilotaje y soy buen piloto. Por esa gente no ven. Y fácilmente nos mandan un par de bazucazos. Así que traten de que cuando ustedes vuelvan, no se les peguen en águila. Buenas noches y bendiciones. Y tenemos que venir fuertemente amados por lo que veo. No, de ahí para allá eso lo decide usted. Usted puede venir desarmado. Ellos son amigables. Usted lo conoció, usted lo vio. Gracias a Dios que son amigables. Ajá, bien amigables también. Entonces déjeme llegar a la comisaría para que nos... Tenemos que sentarnos allá a hablar un par de detalles porque... Tengo que explicarle un par de cositas. Se me quedó algo ahí en la parte de atrás del asiento. Déjeme ir a recoger eso. Espérese ahí. ¿Cómo así? Espérese, espérese. ¿Cómo así? Espérese, no se mueva ahí. Ey, no se mueva. Sí, aquí, ahí. Ey, muchacho. Ey. El padre santo que te ha hecho notificado sea tu nombre. Ahí ya, no, no, ya. Yo lo agarré ya. Fue que mi teléfono lo puse atrás cuando me monté. Pero no haga eso porque tú estás en el aire, mijo. De aquí arriba que nos caemos, ya nos decían. ¿Cómo que nos decían? Claro, porque vamos a caer desbaratados. No, no, no. ¿Quién dijo eso? Está más peso, más dura la caída. Pero usted cae de cama abajo. Ay, santo Dios, mi corazón. Ay, Dios mío, un hombre que es claustrofóbico. Eso tiene que ver con esto. Pero hay un problema ahora. El problema es que cuando yo me pasé para atrás, busqué el teléfono, dejé los zapatos. Déjame ponérmelo. Mira, Charlie. Mira, mire, déjese tranquilo. ¿Cómo va a tener que pasar? ¿Para qué lado? Ahí. Ahí me puse el derecho. Me pongo el izquierdo. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Levanta esa vaina! ¡Levanta! 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 ¡Ay, Dios mío! Ahí están los dos puestos. Ya vamos, ¿no? Ahora sí, vamos para comisarías. Estoy sudando. ¿Qué tal? Ah, pues hay una toallita por ahí. ¿Qué tal? Una toallita, pero una sábana que tiene que buscarme. ¿Qué tal? Yo estoy sudando entero. Machuze, dígame, Machuze. No sudaba, Machuze. Cualquier vaina que este hombre tenga. Mimpián los dos. ¿Por qué no vuelvan por comisarías? No, no, tranquilo, que vamos a hablar ahora. Vamos a llegar allá. Que tengo que darles unos detalles porque hay más personas involucradas ahí. Usted sabe que no fue solo, que a mí me agarran. ¿Cómo así? Claro. Él me agarró con mi primo. Sí, con el otro. Ay, el primo de otra también es serio, ¿verdad que sí? También. ¿Por qué no oye que fue a todos que nos involucran? Sí. Mire, yo soy chiquito, pero yo no me chupo el dedo. No, pero usted puede... Ah, bueno. Vamos a llevarlo para atrás para que usted confirme, venga. ¿Quiere ir para allá de nuevo para el Anunnaki? No, no. Yo hablo con él. No te preocupes, Machuze. Ah, bueno. No, 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 tranquilo. Vamos, vamos. Comisaría, vamos. Vamos a hablar con misaría. Tú, cosí, el chino. Porque yo en el aire no puedo estar más. A mí, a mi primo, al chino. Y hay muchos civiles más que ellos no han hablado por miedo, pero de que ellos vean que cae el primero Anunnaki, van a empezar a hablar. Y entonces, ¿por qué usted se habló? Bueno, que también... Porque yo soy guapo y usted ve que yo soy un decidido. Por eso. Y la vida en verdad me hiede, pero yo sé que estoy en peligro, pero yo no puedo quedarme. Que usted piense mal de mí, por culpa de esa gente. ¿Usted no leyó la 48 leyes de poder? Hay una que dice, algo que tú tengas que hacer para cuidar tu reputación. Eso es lo más importante que uno tiene. La reputación. La vida sin reputación no sirve. Yo prefiero ponerlo claro a ustedes. Aunque mi vida corra peligro. Y cuidar mi reputación. Es un hombre serio. Agárrense. Pero, ¿cómo que se agarren? Claro, porque hay que dar la vuelta en U. Usted esperaba que yo aterrice así de frente y eso no se puede aterrizar así. Hay que dar la vuelta. Muchacho al diantre, muchacho al diantre. Güey. Hay que dar la vuelta, maestro. Yo no puedo coger vía contraria por el aire. Tenía que dar la vuelta por ahí abajo y si viene otro helicóptero. Pero, ¿cómo vía contraria? Ah, pero ¿y dónde fue que ustedes lo enseñan a volar? Ustedes no saben volar, hombre. No, 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 no. No, 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 no. Vale, esto ya no ha nadado. Nunca usted ha andado con una gente que aterrice así mismo, así. Como se debe aterrizar. Pues, pero yo, yo lo valentino, yo saco el aire, machute. ¿Y qué fue donde está machute? ¿Y qué le pasó? Le, se dio, se cayó aquí. Se desmayó, le dio una vaina. Ay. Es que yo sabía que le había subido la presión. Mira, ve, llame, llame un paramédico ahí, ahí mismo con la tienda. Déjeme yo yendo al baño aquí atrás. Estaba abierta. Déjame ver. Adelante, MS. Está bien, yo, yo, yo copio aquí atrás, aquí mismo. Déjeme hacer pipí rapidísimo, gente. Tenemos que ahora limpiar a todos los muchachones míos, limpiar. Déjeme hacer pipí de un pronto en el baño. Hay que limpiarlo a todos y mencionarlo a todos. Gracias. Gracias. Ok, 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 volvimos, volvimos. Vamos a esto de una vez. No perdamos tiempo que estamos en una vuelta súper importante. Ok, ahí está, vámonos. Ay, mi madre. ¡Petanque! ¡Petanque! Ahí está. Él no me escuchó, él no me escuchó. Él no me escuchó, por suerte, pues yo le dije petanque. Por suerte que no me escuchó, manín. Está loco, yo soy el mejor gente volando helicóptero. ¿Ustedes vieron los par de sustos que nosotros le dimos a esa gente? Está bien eso. Está bien eso, compadre. Dante no. A Dante no puedo limpiarlo porque él dio otra excusa. Él dio otra versión. No sé, no sé, cuando la comparen, van a pensar que nosotros estamos encompinchados. Ahí se tiró. Se mató, petan. Ay, ya, 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 ya. Ay, qué problema. Tembló la tierra. Espérate, que van a decir que yo lo tiré ahora. Ay, mi madre. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Dame baja de aquí. Espérate, espérate. Oficiales. Yo, yo. Más para abajo, más para abajo. No, 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 pero esto es lo más para abajo que hay. ¿Dónde se baja más aquí? ¿Dónde que se baja más? Dios mío, mayday, mayday, mayday. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Yo no puedo abrir ahí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Papá, Dios. Ey, oficiales, ayuda. Aquí, 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 aquí. Ay, mi madre, manín. Petanque, petanque. Dios mío, papá, Dios. Aleluya. Se mató, petanque. Se tiró del techo. ¿Qué pasó? Se mató, petanque, ven. ¿Cómo así? Sígame, oficial, que se mató, petanque, venga. Que me dice, venga, venga, petanque, petanque, petanque. Abra aquí, abra aquí, abra aquí. Se tiró del techo, se tiró del techo. Se tiró, se tiró. Ay, pero fue aquí que él cayó. Cuidado, si rebotó. ¿Usted está a la unicina? No, 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 no. No, 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 no. Déjame llamarlo, déjame llamarlo. Él cayó aquí, él se tiró de ahí arriba. ¿De dónde? De allá arriba. No, pero ya, él hizo un hoyo de aquí, hijo de mí. Yo creo que hay que ir a buscar en China, porque cayó allá. Yo creo que sí. Se rebotó desde allá. O sea... O sea, él cayó de esa lluvia, pero no lo busque. No sé. Voy para allá, ya. Yo voy para allá, ya. Pero dónde él está? Es que está en emergencia, que viene ahora. Velo ahí, ve. Ve, que yo no estoy loco, ve. El diablo, de un rebote, cayó en emergencia. No, 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 cayó aquí. No, él cayó de un rebote y llegó en emergencia. Estuvo que cae ahí, sí, mire. Exacto. Míralo ahí en ese hoyo, ahí me lo leí cuatro atrás. El hoyo ahí. No, mire, mire, mire aquí, pues, vea. De baratojo. Ay, mire. Vea, vea, vea. No, 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 no. Él cayó atrás de las vibraciones, rompió aquí. No, 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 no. De ladito, pues. Ah, no, porque con razón, nada más se cayó en ocho belgas, así cae de barriga. Yo creo que eso le ayudaría, Pestán. Yo creo que sí, ahí sí. Ya, ah, no, estamos ready. Vamos ahí, Pestán. Pestán, no, vamos, vamos. Vámonos, vamos. Vámonos, coño, bro. Se va a ir, tóco, Pestán. Pestán, usted me mencionó de la venda. Bobito, manito. Josefina, ábreme la puerta, ahí. Bueno, Josefina abrió tarde. Oficial, está bien. Usted está atlético, maestro. Oh, yo me agarré por la equinita para nos puyamos, usted sabe. Dale para allá. Mira, usted cruza por el lado bajito, o no, mira, por el alto, exacto. Tranquilo, tranquilo. ¿Tú ves? Machuta no puede subir por el alto. Y Pestán no puede subir por ninguno. Pestán, demuéstralo. Demuéstralo, Pestán. Vamos a ver. Inténte lo que usted puede. Pelo ahí. Inténte por el alto primero, Pestán, va a ver. Inténte por el alto primero, Pestán. ¿Por el alto? Empiece por ahí. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Espérate. Pero... La oficina está para acá. Nos tenemos que pasar, Pestán, oí. Es verdad, sí. Pero ¿y para qué vamos para allá arriba? Es verdad, es por aquí. ¿Tú ves? Deja para allá. Dele, dele. Espere, vale. Ahí fue. Sí, sí, eso fue. Tiene que poner ese polvo en la mano. Que vea acá, por eso. Ahí. Dale un picado más. Eso lo abro yo. Eso lo sube yo, muchachos. Está loco, más nunca vuelvo yo para acá preso. Es un hombre serio. Yo le dije a usted que le iba a demostrar. Ok. Entonces, dígame lo que usted tiene que decirme ahora. El punto es que tanto al chino, a mi primo, a mí, y aproximadamente a 16 personas más, fue que yo vi ese día. Le hicieron lo mismo. La gente va a empezar a salir. ¿De qué usted va a que le mencione a Anunnaki? Trate de investigar, porque puede ser cierto. Al igual que si esa voz se riega, mucha gente tal vez lo intente. Traten de engancharse de ahí para ocultar su falloría. Pero de lo que yo conozco, mi primo, que es Damián Pérez. Y el chino, que es... Tuco, no me acuerdo bien qué, pero usted lo conoce. Tu cojón, tu cojón. Entonces, aquí tenemos... No, fueron que esa gente no empaquetan. Que si usted quiere, vaya a hablar con ellos. No, no. Después de lo que yo vi, yo creo que esa gente no es muy amigable, la verdad. Entonces, ¿cuál es la información que usted me tenía que dar? Esa misma, y que yo necesito que usted me borre de todo eso lado, porque si esa gente investiga y que me ponen el mismo pediente, investigación, y pone ahí en la prueba relacionado a Anunnaki, y eso sale de aquí, cuénteme dos días laborables, sí, para que me encuentre en un puente guindado con un cartel. ¿De 24 a 48 horas? Sí, 48 horas laborables me dan. Ellos, mamangame, y... No quiero ni pensarlo. Ok, pero usted ha metido... Usted tiene un par de moldas, un par de moldas por el semáforo en rojo. Mentira, yo la pague esto a jugar, no debo nada. Borre, borreme todo eso ahí, que eso es habladurilla. No, esa es verdad ahí, por si acaso. Entonces, aquí tenemos el informe del señor Chay. Un informe de verdad es tenso, que se le encontró aproximadamente total 3.40, 3 AR-15, 775 balas, 5.56, 475.9 milímetros, 2 chalecos, 7.950, dinero sucio, y 2 dispositivos explosivos sin registración y sin identificación tampoco, porque no me entregaron... Angeli y yo no sé si la agarraron, nada. Hay más personas, hay una señorita, que yo voy a hablar con ella primero, a ver si ella quiere declarar en contra de ellos. Y no, pues usted la deja así, y ya el que quiera aguantar su huevo, que lo aguante. Yo se la mando para acá cualquier cosa. Bueno, son varias señoritas. Fue borrada, debido a eso, ok. ¿Y qué tan peligrosos son esas gentes? Por lo que veo, por lo que usted me dice, sí son peligrosos. Pero, ¿nos conviene o no nos conviene hacerse eco en la ciudad? No le conviene que haga eco, ni que sepan que usted lo está investigando. Inventíguelo, gallao. Ármese una ropa de una mata de mango, que usted parece una mata. Nada más tiene que ponerse los ramos cayendo de la de la cabeza. Usted parece una mata. Y plántese en una montaña a vigilar, disfrazado de mata de mango. Porque usted va a hacer lo que esa gente hace. No, no, no se le pegue todavía. Que usted tenga buenos datos, de todo, de todo. Y le pueda dar, dele para el cocotalo o no le haga nada. Si usted le va a dar, es para que no aparezcan más. Porque si usted le dio y lo dejó vivo, le van a venir a comisaría y le van a poner esta vaina con los blogs de abajo para arriba, al revés. Y le van a explotar todo. Tienen una gran defensa, sí. Una defensa grande y gruesa. Y ancha. Y aunque hay un lado que está un poco débil, que está un poco... Pero se puede reforzar. Usted se ha dado cuenta. La policía, nosotros lo tenemos así. Es que nosotros no hay fallos en esta comisaría. Ninguno. ¿Qué nombre fue el que me mencionó también para hacer para... Maestro de... Damián Pérez y tu cojón. Dígame. El mío no, el suyo, pues acaso. ¿El nombre de él? Pregúntele a él. La muralla china. Damián Pérez. Este es la muralla china. Sí, petanque, la muralla china. Hombre de los delincuentes es. No, 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 no. De eso lo que era, respeto. Hay un par de oficiales por ahí que le entran a Tabaná y a Vaina. Y a Palo. Ustedes tienen que poner ojo con esos oficiales. ¿El muchacho de Cogitabana es él entonces? El muchacho de Cogitabana, por eso mismo que le digo. ¿Los oficiales suyos son oficiales de la Tabaná? No, 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 no. ¿Por qué entonces? No toleramos esa disciplina. Mira, ese reporte... Está raro, oye. ¿Raro cómo? Entre, entre a las denuncias 1.59. Está como encriptado esta vaina. Y los lobos, bueno. Los de los lobos hay que ver si vuelven a salir. Entonces tenemos a Tuco también. Tuco John. Bueno, gente, yo necesito... Bueno. Bueno, manito. Necesito que ustedes me digan qué es lo que es, cómo se ha estado dando esta vuelta. Si le dimos una cotorra psicópata que lo dormimos fue en una hamaca ahí mismo. Efectivamente, aquí está. Entonces, los tres se tuvieron bajo la influencia de la Baruntanga. ¿A qué usted le dicen? Se haéndonos bien una vaina que aparecimos al mago, que parecíamos guerrillero, era de lo de allá. De la de la milicia, de la guerrilla, de los montes. Ah, pero él se la puso encriptada para que nosotros no lo entendamos. Por lo que veo... No, vete, que esté cerca. Ok, ya me muevo. Ok, se fueron las denuncias. Entonces, otra pregunta, señor Charlie. ¿Cómo usted llegó el momento donde ustedes se vean el efecto de la Baruntanga? Maestro, no hay que ir a hacerle a usted. Usted estaba cerca de la zona, usted habló con ellos, usted estaba cerca de ellos. ¿Usted sabe que ese tipo de tupefaciente, cuando usted se lo aplica, borra, los últimos momentos? ¿Usted viene a ser consciente después de que se le pase el efecto de lo que sucedió? ¿O usted nunca se da un humo? No, mucho, muchísimo. Entonces, yo no me acordé de cómo fue que yo me lo di en una cena de eso. Según me cuentan, yo estaba en el taller ese día. Un par de horas antes de que yo aparezca. De que ustedes me empaqueten. Pero después de eso, cuando yo vine a ser consciente, ya yo estaba en ese lugar oscuro. No sé si lo comenté aquel día, era un lugar oscuro. Yo no veía bien mi alrededor. Y de repente nos llevaron a la fuerza, maestro, para una misión, a darle plomo a una gente. Por ahí, que ni siquiera sé quiénes son. Entonces, después querían hacerle una segunda vez. Yo lo identifiqué. Ahí fue que lo seguí. Y ahí fue que di con su casa. Donde lo llevé. Ok, perfecto. Supongo que ellos mismos le patrocinaron lo que viene siendo el atuendo. Con lo que ustedes estaban, que estaban muy lindos los tres. Por cierto. Efectivamente. Usted no sabe, no tiene una idea de qué significan las siglas que tenía el chaleco. Ni siquiera, nada. Supongo que... ¿Qué sigla era la que tenía? Yo no me acuerdo. Tenía una sigla así como GDA. Oh. Eso está sencillito. Grupo de Anunnaki. ¿Y usted quiere más de ahí? Ah, pero es la que se llaman Anunnaki. Ah, pero ¿cómo se dice esto? ¿Qué? Qué paradojas de la vida, eh. Coño, man. No, Charlie, en verdad. Yo al principio me decía que no lo creía. Todavía estoy medio dudoso, pero... Usted tiene la cara de delincuente, pero no de terrorista, en verdad. No, no, no. Yo no sé nada de eso. La verdad. Y me pareció raro que ustedes se vieran en una cosa así, porque como usted mencionó y mencionamos, usted no es necesario. Usted es una gente que ya está segura con su taller. Yo soy un hombre serio que cobra millones. Bueno, se me roban unos millones en estos días del taller, pero cuando ese dinero llegó yo me limpié. ¿Y usted cree que yo tengo necesidad de que te estás jodiendo la calle? Mire, cuando usted llegó aquí y yo lo vi con el sobocito, usted no me dio mucho de confiar. No, pero ni usted tampoco. Cuando yo lo vi así chiquito, dicen que tú el chiquito es freco, pero al parecer... No, me equivoco. Yo soy una gente educada. Yo soy una gente educada. Sí, sí. Pero no, señor Charly. La verdad, nosotros vamos a estar trabajando en eso, en investigar eso que usted nos dio. Vamos a ver si llegamos al paradero de eso y podemos llegar e interrogar a alguien. Claro, claro. Ojalá agarren uno. Y si encuentran uno, me lo prestan un par de días con un par de palos que yo le dé yo brego, pa' de cobrarme. Y vamos a ver entonces si es buena, o sea, si una gente puede identificar, aunque no sé si yo agarro a uno y de un hombre como el suyo, lo podría estar en peligro. Claro. No, esa gente no puede saber de mí. Usted, igual que el baño, usted escucha uno tiro por ahí, fue averiguar. Yo le dije, si me pasa algo, ustedes dos son los culpables. Si su información sale, esa gente me dan pa' abajo a mí. No, no se preocupe. Neverland. Si le pasa algo, no va a ser por nosotros. Yo le pego. Véngalo por seguro. Yo le pego. Pero nada, doña Yali, ya ustedes tienen lo que viene siendo los expedientes. Limpio. Al chivao. No están eliminados directamente porque nosotros como policía no podemos hacer ese tipo de cosas, pero nosotros tenemos nuestra maña que lo ponemos allá en el fondo de todo el expediente y eso ni se ve. Ni todo, ni todo. Ni siquiera sale. Nada, pues perfecto, ¿no? Así que, no, la verdad, usted, yo creo que es una vaina de hombría. Vio que tenía razón, es lo que yo le decía, que yo le iba a traer un culpable. Que me diera tiempo nomás. Sí, sí, viene un pechito viento, viene un pechito viento. 50% de razón, yo tendría que ya seguir investigando. Pero de momento yo lo veo muy lógica su explicación. Mira, y si esa gente me frenan de nuevo y me llegan a buscar, yo voy a salir a la plomo con ellos porque yo no me voy a dejar matar. Y si me agarran de nuevo, ustedes saben, cualquier vaina de información que yo consiga, yo se la doy, pero esa gente si me frenan de nuevo y me llegan a agarrar, yo voy a tratar de mandarme, pero si me agarran, yo voy a salir a la plomo con ellos. Normal, porque mi vida está primero. Ya ustedes saben quiénes son, tienen que desricarlos ustedes. Si lo desrican, créanme que yo nunca salgo si me frenan de nuevo. No me van a frenar. ¿Usted tiene su licencia de alma activa? Yo no. Yo creo que con zapitolita. ¿Y usted cree que esa alma que esa gente anda son con licencia? Para eso no hay licencia, hay que ser militar. No, pero tenemos que... No, no, y con que usted va a responder. ¿Usted no está oyendo? ¿Qué obligado? Si yo lo obligo a usted y lo agarro con una dosis y lo encañone, usted sabe que se va a morir. Y le digo que salga atrás con una gente, ¿y no lo va a hacer? La verdad, por mi vida yo haría muchas cosas, sí. Ahí está. Tumben a esa gente para que no me manden más. No me preocupes, porque tenemos un par de armas que nosotros tenemos que darle que trenarla con esa gente. El hueso. Tenemos que trenarla con esa gente. Yo sé hacer bomba atómica. Yo entiendo que si agarramos una botella, agarramos una botella, le ponemos un pego de petán, le echamos un poquito de dióxido de carbono, de la dormófilo de un carro, un poquito de bicarbonato, vinagre. Le metemos un chin del contenido que trae la pila alcalina por dentro para la reacción. También le echamos un poquititico, no mucho, de calburo y un chin de gasolina así en otano. Usted le da un jamaqueo a eso y cuando eso pegue de la pared, eso explota como la que inventó Oppenheimer, para que esté claro. No, pero vamos a gestionar el guito. Cuando yo esté malo del entomago, yo no voy a avisar. Avíseme que yo estudié química. También. Y física también. Para mí que usted estudió en Cuba, la gente que estaba en contra. No, no, yo fui a Venezuela ya, a Colombia ya con la guerrilla.